Que me haga más Salsorro Que rico Ya que la gente tiene ganas de gozar Te invitaron a formar un vacío Yo vine a buscarte Pa' que puedas volver a estar Yo no sé cómo voy a aprovechar este rumbo Y mira que todito los días no se forma este bebé Y hoy en el noche ya me brilla la ocasión Si es que la rumba me está picando los pies No teme que despejaba Y vamos a gozar como es Amarra Ponte a maracal Y a bailar de perro Amarra que mira bien los zapatos Que viene a tocar el nuevo suicente Amarra a bailar de perro Y a bailar de perro Amarra a bailar de perro